¿Qué tal a todos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una semana más de información aquí en Visionarias, este es su segmento Vis a Vis, con entrevistas de temas coyunturales. Nuestro invitado de hoy es Homero Castañer, viceministro de gobierno, a quien le doy la bienvenida a esta nueva iniciativa que tenemos para poder mantener informada a la ciudadanía, señor viceministro. Y lo habríamos convocado para poder conversar un poco de cómo está la situación de gobernabilidad en nuestro país. Es algo realmente preocupante ver lo que está pasando en la Asamblea Nacional y quisiera saber cómo lo ve el gobierno nacional. Un saludo Janet, éxitos a Visionarias, un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, bueno mi cargo es viceministro de gobernabilidad y en un ejercicio de gobernabilidad en un país no sólo depende del gobierno, el gobierno está a cargo de la administración pública, de la administración de los recursos, de disponer las políticas, la hoja de ruta que tiene que tener el estado, pero también responsabilidad de los otros sectores de la sociedad, de los sectores sociales, de los gremios, de los grupos transportistas, asociaciones, pueblos y nacionalidades indígenas y también los sectores políticos. Porque si nosotros, por ejemplo, como gobierno ponemos en el tapete un proyecto de ley y ese proyecto de ley desde el principio tiene un bloqueo, tiene un muro que dice no, no lo vamos a aprobar, no hay ese ejercicio de gobernabilidad. Sin antes siquiera mirarlo, ni analizarlo. Entonces, el gobierno ha llegado, ha llegado a Carondelet, ha llegado con su equipo de trabajo y lamentablemente en un escenario ideal hubiera sido lindo llegar con una gran mayoría legislativa, con una asamblea en donde se tenga una mayoría y que se puedan tramitar las iniciativas, los empeños que tiene el gobierno, lo que prometió en campaña electoral, pero eso no se ha dado. Eso no se ha dado. Hay una asamblea en donde ningún grupo político tiene una mayoría legislativa y el trabajo es día a día. El trabajo es día a día. Cada sesión, cada comisión, cada proyecto de ley es tratar de buscar los consensos, los acuerdos, llegar a las diferentes bancadas. Mire usted, Yanet, el propio presidente de la República invitó a las bancadas a Carondelet a sentarse, a dialogar sobre este último proyecto de ley de las reformas tributarias y bueno, no se dio el apoyo. Pero ahí qué pasa, ahí se cuestiona mucho esa capacidad precisamente de negociación, esa capacidad del gobierno nacional de poder llegar a acuerdos de poder persuadir a los distintos grupos políticos para llegar a acuerdos de tipo político. Esto tiene que quedar muy en claro, no entrega a manos llenas de los bienes del país o de negociados o como ocurrió en el pasado, entrega de los hospitales, es decir, de cuotas por donde puedan ganar dinero y digamos pensar y trabajar por sus propios intereses. Eso no es una negociación política. Así es y quiero ser categórico. Votos a cambio de ilegalidades jamás. Los acuerdos, las reuniones que se han tenido, las mesas de trabajo son en base a qué les interesa, por ejemplo, a una bancada política. A ver, en este tema querían cambiar la tabla de desde cuándo se tenía que tributar el impuesto a la renta. Bueno, se dio el gobierno, eso se estaba cambiando en la comisión, se aprobó en el informe, pero en el pleno no hubo los votos. Lo que sí quiero ser claro y es que el gobierno jamás va a enviar emisarios hacia la Asamblea Nacional a decir a los legisladores qué es lo que quieren, cuáles son las pretensiones a cambio de los votos. En eso sí, nosotros consideramos que no es lo adecuado. Hay que llegar a acuerdos programáticos en los intereses generales que tiene cada uno de los sectores y de allí trabajar en adelante. Ahora, y esto sucede en otros ámbitos de la negociación en nuestro país. Cada grupo quiere negociar directamente con el gobierno sus pensamientos, sus teorías ideológicas o sus intereses particulares. Y quizás esa es parte de la raíz del fracaso, este modelo de negociación, este pensamiento equivocado que tienen los distintos grupos políticos de ir y negociar como de manera particular, grupo por grupo, cuando deberían ponerse de acuerdo para poder negociar, primero pensando en el país, más que en los intereses de su propio grupo político. Mire, Janet, cuando nos hemos sentado con los diferentes sectores a conversar, por ejemplo, un tema complicado, el tema de los combustibles. El tema de los combustibles, ellos están conscientes. La gente que dirige todos estos gremios, estos grupos, la CONAI, saben que el tema de los subsidios a los combustibles pagamos todos los ecuatorianos, que no es un tema de voluntad del presidente de subir o bajar el precio de la gasolina o del diésel, que eso sale del bolsillo de todos los ecuatorianos. Y si es que se mantiene el subsidio, tiene que salir del mismo bolsillo de todos los ecuatorianos el costo de ese subsidio, porque el tema del refinamiento de los derivados que vienen desde afuera hace que de los impuestos, haciendo menos obra social, menos obra pública, salgan esos valores. Ellos saben, pero claro, el discurso es que se baje el precio de los combustibles. ¿Cómo lo interpretan desde el gobierno esta posición que se acerca más a la ingobernabilidad que a la posibilidad de llegar a acuerdos que nos permitan gobernar el país? Y digo no, porque en esto estamos involucrados absolutamente todos los ecuatorianos. Si el gobierno y la asamblea, que son los poderes del Estado, los principales poderes del Estado, no pueden avanzar en los temas que necesitamos, entonces todos nos vemos afectados con esta falta de acuerdos y de gobernabilidad. Bueno, la gran mayoría de ecuatorianos quiere tranquilidad, quiere desarrollarse en un ambiente de paz, quiere un crecimiento económico, quiere empleo, no quiere el caos en el país. Pero sí hay grupos sociales y políticos, y aquí tengo que ser claro, Janet, que no quieren que al presidente de la república le vaya bien, que quieren que fracase el gobierno y por ende que a los ecuatorianos no nos vaya bien. Entonces, jamás, jamás ellos van a apoyar iniciativas por más buenas que sean, por más adecuadas, responsables y correctas para los ecuatorianos. Y más aún, cuando ven que es conveniente no sólo para el momento político, sino cuando ya hablamos de que, por ejemplo, el próximo año entramos a un año preelectoral, cuando ya se van a juzgar alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. Y hay que visibilizarse pensando en qué es conveniente para la papeleta. El gobierno nacional y el presidente de la república ha sido claro en hacer lo que es conveniente para la gran mayoría de los ecuatorianos. Pueden haber temas que no sean popularmente adecuados, pero son los correctos. Y en ese sentido, nosotros seguiremos abiertos a dialogar, a conversar. Le pongo un ejemplo, Janet, el presidente recibió hace poco más de un mes a 50 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, en donde se tocaron varios temas. En Carondeleto hubo grupos que dijeron, está bien, dialoguemos. Se han instalado siete mesas de trabajo, de agricultura, de educación, de salud, de temas de interés colectivo de estos varios grupos. ¿Y qué ha pasado? Seguimos trabajando, seguimos trabajando. No son cosas que se solucionan de la noche a la mañana, pero hay grupos que dijeron, no nos sentamos a dialogar. Y pusieron condiciones, y pusieron amenazas. Y así no funciona el tema del diálogo. Así no funciona, porque eso es sentarse en una mesa con el cuchillo entre los dientes. Vamos con cosas puntuales. Tenemos en este momento una asamblea nacional que no pudo debatir, no pudo discutir, ni negar, ni aprobar, ni archivar el proyecto de reforma tributaria. Y le pasó esa pelota tal cual al gobierno nacional. Muchos lo ven como un triunfo, muchos lo ven como un milagro, muchos lo ven como algo positivo. Yo tengo mis dudas, porque ahora cayó en la cancha del presidente de la república la necesidad de regular, de equilibrar esos cambios que están buscando en esa ley, que eran un poco hacia arriba para poder negociar. Ahora son mil novecientos millones de dólares que le vamos a sacar a los empresarios y a los ecuatorianos que pagamos impuestos a la clase media, y eso no es popular tampoco. Entonces no sé en presidencia qué es lo que se está pensando para poder, como digo, equilibrar un poco todo lo que se va a recaudar a través de una ley que no logró ser discutida en la Asamblea Nacional. Bueno, pienso que sí logró ser discutida. Es decir, no hubo los votos porque sí fue una comisión, hubo debate, hubo aportes, hubo informes que fueron puestos en consideración del pleno, pero no hubo los votos, ni para aprobar, ni para archivar. Desde mi punto de vista son treinta días perdidos. Pueden discutir, debatir, hablar, pero si no logran acuerdos, de nada sirven esos intentos de discusión. Para que una ley sea aplicada en su totalidad se necesita un reglamento. Y se está trabajando ya en un reglamento para la ejecución de la ley, que ya está publicada en el registro oficial, y efectivamente hay temas que tienen que ser aclarados, que tienen que ser puestos de manera clara y cristalina para todos los ecuatorianos sobre la aplicación de la ley, sobre los beneficios, sobre los incentivos y también sobre las cargas, pero en el tema general, Janet, yo pienso que la ley es positiva. La ley es positiva porque, si bien es cierto, requiere un sacrificio de los ecuatorianos, me incluyo, me incluyo a nosotros, vamos a tener que tributar más, vamos a tener, pero somos los que más ganamos en este país, somos los que más ganamos. Y somos los que siempre pagamos los platos rotos, Domero. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir contribuyendo por los huecos, digamos, las fugas de dinero que se salen por otro lado, el enorme gasto público, por ejemplo? Bueno, en el tema de gasto público y en el tema del manejo de las finanzas, ahí sí pienso que el presidente Lazo es una persona especialista en el tema. Es una persona que ha tomado decisiones, que está manejándose para corregir el tema de las finanzas y algo muy claro, Janet, y es de eso lo que aborrecemos todos los ecuatorianos, el que haya corrupción. Tolerancia cero a temas de corrupción. Desde el primer día que se posesionó el presidente nos hizo firmar a todos los funcionarios un código de ética para que las cosas se manejen de manera correcta y no habrá tolerancia en ninguno de los niveles de gobierno en manejos inadecuados del dinero de todos los ecuatorianos. Porque como a mí no me duele tributar, pero que eso se transforme en obras, se transforme en llegar a los que más lo necesitan, a los que le están pasando mal. Y al final del día hay algo importante que no se ha tocado, Janet. Por primera vez en historia, un gobierno presente en la Asamblea Nacional, un plan de desarrollo para los cuatro años, cuantificable, medible, vigilable, y que eso debería interesarles, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades indígenas. El presidente de la República ha puesto que en estos cuatro años va a reducir en un 15% la pobreza rural. ¿Cómo lo va a reducir? Lo va a reducir aplicando el plan y aplicando las leyes que cree el gobierno que son las adecuadas para lograr esos objetivos. Llegar con un 10% más de conectividad de internet, bajar en un 6% la desnutrición crónica infantil, llegar con dos millones de empleos adecuados. Pero ¿cómo lograr eso con una asamblea que trabaja en contra? Bueno, cada día, cada proyecto de ley, cada trámite, cada resolución va a ser un trabajo complejo, va a ser un trabajo... Ya hemos pasado el primer, como quien dice, el primer obstáculo, entrará en vigencia y ya en su totalidad desde el próximo año esta ley de sostenibilidad fiscal, que ese dinero que va a ser recaudado, que los incentivos sirvan para generar más empleo, para generar crecimiento económico. Hay temas que hay que ser, que tienen que analizar con buena fe y con coherencia también en el análisis de estos seis meses de gobierno, nos llanera. La vacunación no ha sido solo cuidarnos, no ha sido la posibilidad de que bajen las muertes en los hospitales. Ha sido apertura de bares, hoteles, restaurantes, gimnasios, 275 mil empleos nuevos en estos seis meses de gobierno. 275 mil empleos que no habían, que han sido ahora ya puestos en nómina. Y a eso tenemos que verle con optimismo a lo que se viene. Claro, pero ahí viene el otro problema y la otra crítica, y yo me sumo a esa crítica con todo respeto, por supuesto, y es que ante la falta de colaboración, en este caso de la Asamblea Nacional, de los grupos políticos, no hay nada como una excelente comunicación para poder poner a los distintos grupos sociales ya de parte de las cuestiones que convienen al país y que puedan cuestionar de otra manera, proponer a través de otros canales mejoramientos a las propuestas que hace el gobierno. Pero ahí siguen fallando. ¿Qué pasa con el tema de comunicación? Si usted dice que hay siete mesas con los grupos sociales indígenas que están avanzando, que siguen negociando, ¿por qué el país entero no lo sabe? El saberlo podría también reducir esa influencia, ese poder, esa sensación de que hay solo un grupo de la Conaye que es la que está mandando y que nos va nuevamente quizás a venir a destruir la ciudad y la gente no está de acuerdo con eso. Pero si sabemos que otros grupos están trabajando, ¿por qué no lo aprovechan? Bueno, están en las páginas oficiales, en la página oficial del Ministerio de Gobierno están las fotos, quienes están, los líderes, los representantes que ellos pusieron. Y lo acepto como una crítica constructiva, Janet, si es que hay que mejorar el presidente de la República ha demostrado esa tolerancia como un buen demócrata. Por ejemplo, cuando se mandó el primer proyecto de ley, que era un compendio del tema laboral, tributario y de atracción de inversiones y no fue calificado en la Asamblea Nacional, el presidente dijo está bien, voy a dividirlo para que esto sea tramitado. Es decir, es parte también del ejercicio escuchar, no tener necedad y de decir, no, tenemos la razón. Hay cosas que hay que ir mejorando. No sería lo justo en estos primeros meses de gobierno hacer un análisis general y de decir que todo está mal o todo está bien. Hay cosas que ir mejorando. Claro, pero depende de la comunicación. Usted ha dicho dos cosas importantes hoy, que la vacunación no significa solamente la posibilidad de proteger a los ecuatorianos en su salud, sino significa bares abiertos, hoteles abiertos, negocios, comercios, reactivación. Eso es lo que significa la vacunación. Ya debería haberse vuelto un comercial o una forma de comunicarlo, comunicarlo de esa manera. ¿Qué significa la vacunación? Para que no digan, bueno, ya después de la vacunación, ¿en qué? Después de la vacunación viene la reactivación. Pero no han aprovechado ese concepto para poder hacer comunicación. Bueno, hay diferentes responsabilidades en el gobierno, ¿no? Hay un tema de comunicación, un tema productivo, un tema económico, el tema político en donde estamos manejando nosotros, relación, diálogo. Y es importante recibir, repito, esas sugerencias para mejorar el tema de gobernabilidad en el país. Claro, el otro punto. Estamos negociando con siete mesas de distintos grupos y nacionalidades indígenas. Pues visibilicemos, empoderemos a esos grupos y líderes indígenas que están viendo las cosas de otra manera y que sí ven una salida, una posibilidad de llegar a acuerdos en distintas materias. Y los resultados van a ser públicos porque, ya digo, hay temas que no son de la noche a la mañana. Por ejemplo, créditos agrícolas, cómo mejorar el tema de la agricultura. Se está dialogando desde diferentes ámbitos, cuáles van a ser los incentivos, del tema de pesticidas, del tema de los insumos que necesitan. Y también viene comercio exterior, viene agricultura, viene el Ban Ecuador. Es decir, es un trabajo serio el que se está haciendo con plazos, con actas, con asistentes en diferentes sectores y liderando por cada uno. Por ejemplo, agricultura, el Ministerio de Agricultura, Educación, la propia Ministra de Educación estuvo presente instalando las mesas de diálogo. En todas estamos como Ministerio de Gobierno. Destaco dos puntos en esos acuerdos que hay que tomarlos en cuenta y la gente lo tiene que saber. Primero, que ya ha llegado un acuerdo en reducir los intereses al 1% a los pequeños agricultores. Segundo, que ya se ha hablado hasta de condonar las deudas también de los pequeños agricultores que tienen pendientes con la banca pública. Dos cosas positivas que deberían alivianar un poco las relaciones, como distensionar las relaciones, pero como no se comunican bien, entonces no las sabemos. Pero por otro lado, el punto en donde no hay acuerdo y no sé si con alguno de los grupos han podido avanzar en eso, es en el tema de los subsidios a los combustibles. La Conalle estuvo aquí a través de Cecilia Pachacútec y en nombre de la Conalle diciendo que lo que se necesita es un sistema de subsidios, que ellos estarían abiertos a negociar con el gobierno y avanzar si es que se plantea un sistema de subsidios. ¿Se lo va a plantear o no se lo va a plantear? Porque se habla de eso, pero no se concreta. Un tema de focalización sería, ¿no? Un tema de focalización, de un tema de decir, a ver, para estos sectores se necesita abaratar los costos y en esto ver cuánto representa el costo del combustible, por ejemplo, para sacar los productos agrícolas, el flete, para que los productos lleguen desde el campo a la ciudad. Es un tema que se tiene que analizar, pero por ejemplo nosotros en estas mesas y hemos analizado con ellos, los subsidios a los combustibles más o menos están 47 años en nuestro país. En esos 47 años que se ha mantenido un subsidio, ¿cuánto ha mejorado, por ejemplo, las condiciones de los sectores rurales? ¿Ha mejorado o sigue habiendo niveles de pobreza? Y en ese sentido hay que ver al final, supongamos, lo que nos ahorramos como Estado, como ecuatorianos en el subsidio a los combustibles, cómo llegan a esos sectores rurales en vialidad, en servicios de saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, en proyectos de agrícolas, en proyectos de riego. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Que, por ejemplo, estos ingresos que se van a tener fruto de que ya se congeló, se va a seguir manteniendo subsidios. Ojo, Janeth, por ejemplo, a un dólar 90 está el diésel y el precio internacional es de dos dólares 30. Es decir, nos va a seguir costando a los ecuatorianos subsidiar el combustible. Pero eso que se ha congelado va a permitir que el Estado ahorre dinero. ¿Cómo ese dinero llega a los sectores rurales? Y en eso estamos trabajando en estas mesas. ¿Cuáles son los intereses de los diferentes sectores para proyectos que mejoren la calidad de vida y no simplemente el hecho que baje el precio del diésel, de la gasolina? Porque sí. Ese es el objetivo. Es decir, como reducir precios por otros lados para que puedan... Reducir precios, cristalizar proyectos y efectivizar esos proyectos y que esos proyectos sean presentados por ellos mismos. Hay proyectos. Es una alternativa a la focalización. Mire, en un tema de gobernabilidad, en un tema de ser gobierno, todas las alternativas están allí. ¿Sí? Todas las alternativas... Pero para focalizarse necesita un sistema. ¿Hay o no hay? Es como un misterio. Este momento no hay. Dicen que sí, pero... Este momento no hay. Por ejemplo, este momento no hay un registro del tema de cómo poder llegar a los agricultores, cómo llegar a las zonas rurales con focalización. Si el tema de los transportistas fue complejo, porque existen 16 modalidades de transporte y cada modalidad tiene sus costos diferenciados, cada modalidad ocupa incluso combustibles diferenciados y allí se vio la alternativa. Muy bien con los transportistas, vamos por el tema de compensaciones para que el precio del combustible no les afecte. Tema de llantas, lubricantes, filtros... Exacto. Lo mismo se puede hacer con los agricultores. Exactamente, con insumos para que la gran mayoría viven del agro, de la ganadería, tengan ellos mayor rentabilidad y no les afecte el flete que va a subir por el precio del combustible. Perfecto. Para terminar con los temas, con asamblea, digamos los temas políticos, tenemos dos temas pendientes, proforma presupuestaria, que se espera respondan hoy, y el proyecto para poder promover las inversiones. ¿Qué espera el gobierno? ¿Qué espera el gobierno de la Asamblea Nacional, dado el antecedente que sucedió con la reforma tributaria? Bueno, como lo repito, Janet, el escenario no es el ideal, al no tener una gran mayoría, pero eso es lo que tenemos. La proforma presupuestaria se votará hoy. Tengo entendido que la comisión pide que se ratifiquen en las observaciones que ha hecho la Asamblea. Un país no puede funcionar sin proforma, no hay esa posibilidad de decir, no hay proforma. La proforma es la hoja de ruta en temas económicos que tiene que seguir un gobierno y esa proforma va a pasar con o sin las observaciones. La Asamblea solo puede observar y sugerir los cambios. Claro, pero ¿qué cambio destacaría usted por preocupante o por buena idea o por buena propuesta? De acuerdo a la ley dice que pueden hacer propuestas de cambio dentro del presupuesto general del Estado, de la proforma, pero tienen que también decir de dónde van a sacar el dinero para financiar esos cambios. ¿A quién le van a quitar para poder darle, por ejemplo, a educación, a salud o a agricultura, no sé, desde los puntos que están sugiriendo cambios? La ciudadanía tiene que saber algo, Janet. Cuando se presentó la proforma no había la ley y la proforma no podía contemplar supuestos y no podía contemplar los ingresos que se iba a tener por esta ley que ya este rato fue publicada. La proforma va a tener la oportunidad en ciertos temas de con estos ingresos que se van a recibir ampliar temas importantes, proyectos de inversiones, especialmente en el tema salud, que tanto necesita ser repotenciado en el país. Y eso ya, según el tema de recaudación, eso responderá a finanzas, cómo va a ser dividido y según las disposiciones de la Presidencia de la República, estos ingresos nuevos que no estaban contemplados en la proforma. Me quedo con eso en la parte política y no quisiera dejarle ir sin preguntarle cómo va el tema de las cárceles. Hay una aparente paz en este momento, pero no se ha hablado de una, digamos, de haber terminado controlado las cárceles en sí. Digamos, los grupos ahí están en paz, pero no sabemos si en cualquier momento vuelva a haber una explosión y muerte dentro de las cárceles del país. Así es. Mire, Yanel, se está trabajando en un frente, en un frente todos los días. Se reúne en Carondelet, en Consejo de Seguridad, en donde está la ministra de Gobierno, ministra de Defensa, el viceministro del Interior, el director del SNAI, justamente, y la secretaria de Derechos Humanos con el presidente de la República para ver cómo avanza este tema. No sería correcto y responsable de mi parte hacer una vocería en este tema que no está dentro de mis atribuciones y competencias. Lo que sí quiero ser claro es que se está trabajando. No es algo sencillo, es un tema que tiene que ver con infraestructura, con hacinamiento, con el tema judicial también, sobre las condiciones que viven las personas privadas de la libertad y también con un tema de inversión. Con un tema de inversión, pero lo importante es que el gobierno no es que ha dado la espalda a este tema. Hemos vivido dos momentos dolorosos en el gobierno, pero se está trabajando todos los días, absolutamente todos los días, para que quizás podamos tener la tranquilidad y que una verdadera rehabilitación social y no esos momentos dolorosos que hemos pasado como ecuatorianos viendo esas imágenes. Bueno, para eso se necesita dinero. Habría que explicar de dónde pueden sacar el dinero que se necesita, toda vez que aquí los analistas han dicho que dentro de las cárceles se manejan anualmente 120 millones de dólares y el SNAI tiene apenas 75 millones de dólares para trabajar en este año y es con presupuesto que ya le aumentaron. Pero lo que le quisiera preguntar es si es que dentro del plan de rescate Ecuador, el primer punto decía diálogo con los grupos que están dentro de la cárcel. ¿Ya se arrancaron esos diálogos? No solo con el tema interno, sino con el tema externo, porque un tema de pacificación no es solo puertas adentro, sino lo que sucede afuera en el país. Y repito, aquí lo correcto le sugeriría a Yanet que le invite al viceministro del interior, el coronel Max Campos, quien está a cargo de este tema de pacificación que tanto necesita el país, especialmente en los centros de privación de la libertad. Le tomo la palabra. Anotado el nombre. Sí, creo que es importantísimo darle seguimiento a este tema de las cárceles para no ser ese periodismo y ese país que reacciona a los problemas y ya a las tragedias, sino que hace una reflexión y es proactivo a los problemas. Hay un plan Ecuador, el plan rescate Ecuador se llama específicamente, que incluye este proceso de pacificación, conversación con los distintos grupos involucrados en el tema tan conflictivo que hay en este momento dentro de las cárceles del país. Vamos a hacerle seguimiento aquí en Vis a Vis y en Visionarias. Gracias, señor viceministro, por estar esta mañana con nosotros. Un lindo día. Un lindo día.